Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago, un canal dedicado al urbanismo, arquitectura y lugares fascinantes de la capital chilena. Soy Andrei Sokolov. Hoy les traigo una nueva entrega de una de sus series favoritas, Los Megaproyectos que cambiarán Santiago. A continuación descubriremos 7 obras que nos acercan a un futuro urbano más cómodo e impresionante. Hablaremos de autopistas, parques, conjuntos habitacionales, trenes de cercanías y el metro. ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! Empezamos con el proyecto más notable y costoso de esta recopilación, que lleva más de 15 años en gestión y parece estar a solo un paso de convertirse en realidad. Me refiero al cubrimiento de la autopista central en su tramo entre las calles San Pablo y Toesca. Sobre esta se creará un nuevo parque urbano de más de 2 kilómetros de extensión y 10 hectáreas de superficie, que permitirá sanar esta tremenda herida urbana causada por la construcción de la autopista en la década de los 70, uniendo nuevamente los sectores poniente y oriente del centro de Santiago. El nuevo parque costará aproximadamente 250 millones de dólares y además de la digitación, contará con ciclovías, estaciones intermodales y diferentes espacios urbanos, con instalaciones deportivas y juegos para niños. Cabe destacar que esta intervención no es una simple idea, sino un proyecto real que ya se encuentra en la primera etapa de su desarrollo. Este es un proyecto que le va a desarrollar la misma empresa que administra la autopista. Por lo tanto, los procesos resultan más fáciles al encargárselo a ellos. Ellos tienen un diseño previo de la ingeniería, porque lo que hay que hacer esencialmente primero es la ingeniería de cómo se monta sobre la autopista una infraestructura que además tiene que estar coordinada no solo con la autopista, sino con el metro. En Santiago ahí pasa una línea de metro. Y posteriormente es el proyecto propiamente tal de parques, de jardines, de juegos, de canchas deportivas, que va a ser diseñado por una comisión que va a dirigir el arquitecto Aravena, un connotado arquitecto chileno que trabaja con nosotros en el Consejo de Concesiones. Así es que esa es la segunda parte. Todo este proceso demorará entre cuatro y cinco años, por lo que la autopista tapada con plazas y espacios verdes debería convertirse en realidad para el año 2030. Imagínate cómo mejorará la calidad de vida de los santiaguinos cuyas ventanas hoy dan a esta ruidosa y contaminada carretera. De hecho, convirtir autopistas en parques urbanos es una práctica bastante común en grandes ciudades del mundo. Así que pronto Santiago va a entrar a un selecto club compuesto por capitales como Nueva York, Madrid y Seúl, que ya han transformado algunas de sus carreteras. Hablando de autopistas, Chile es conocido por la calidad de sus carreteras y también por sus costos para los usuarios. Pero bueno, es un tema aparte. En los próximos 10 años nos espera un fuerte desarrollo vial. Ya completa el 7% de avance la autopista Américo Vispucio 2, completamente subterránea, que conectará las comunas de La Reina, Muñoa, Macul y Piñadolén. La mencioné en el primer video de esta serie. El link lo dejaré en la descripción. Pero en este video me gustaría destacar otro megaproyecto, la futura autopista Orbital Sur, cuyo trazado de aproximadamente 24 kilómetros recorrerá Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo, mejorando la movilidad del sector sur del Gran Santiago. Esta nueva vía de alto estándar permitirá reducir los tiempos de viaje entre estas comunas en hasta 30 minutos, beneficiando a casi medio millón de personas. La concesión ha sido adjudicada a la empresa intervial Chile, que entre los años 2027 y 2030 deberá invertir en su construcción 539 millones de dólares. La autopista conectará el acceso sur a Santiago, la ruta 5 sur y la ruta 78, y será el primer tramo del segundo anillo vial de la región metropolitana. La concesión también considera paisajismo, iluminación LED en sectores de enlaces, pasarelas peatonales y mejoramiento de vías locales y ciclovías existentes. Seguimos con el tema vial. Ahora nos toca el transporte público. Estoy, como pueden ver, en el maravilloso Parque Quinta Normal, porque aquí, bueno, no en el parque, sino debajo de él, se construirá la futura estación terminal del tren Santiago Batuco. Este megaproyecto con una inversión cercana a los mil millones de dólares mejorará la conectividad de cinco comunas de la región metropolitana. Estamos hablando de Santiago Centro, Quinta Normal, Quilicura, Renca y Lampa. Este tren de cercanías beneficiará alrededor de un millón de personas, reduciendo el tiempo de viaje en hasta dos horas diarias. El proyecto concederá ocho estaciones en un trayecto de 26 kilómetros de longitud, con tres vías hasta la estación Las Industrias, incluyendo una de carga, y dos hasta Batuco. Las obras ya están en licitación y los trabajos comenzarían al inicio del 2025. ¿Y cuándo podrán iniciar el servicio sus 10 nuevos trenes eléctricos? Te lo cuento. Su primer tramo entre las estaciones Batuco y Quilicura está planeado para 2028, mientras que el trazado completo debiera ser inaugurado un año más tarde, en 2029. El tren Santiago Batuco contará con tarifa integrada mediante la tarjeta BIP y códigos QR, pero solo entre Santiago y la estación Valle Grande en Lampa. En las estaciones Colina y Batuco, el pago se realizará por tramo recorrido, tal como ocurre en tren Limache-Puerto en Valparaíso. El metro de Santiago no para. Solo hace unos días se logró un hito muy importante. La conexión de los túneles interestación de la futura línea 7 bajo el Parque Araucano. Esta línea, que ya cuenta con un 19% de avance, debería estar inaugurada en 2028. Pero en esta ocasión voy a hablar de otras futuras arterias, la 8 y la 9. La línea 8 terminó su ingeniería básica y acaba de presentar el estudio de impacto ambiental. Esta futura arteria subterránea conectará Puente Alto con Providencia en tan solo 26 minutos y contará con un trazado de aproximadamente 19 kilómetros, que irá por los ejes de las avenidas Los Leones, Macul y la Florida. La línea 8 tendrá 14 estaciones y será inaugurada en dos etapas. La primera, entre el Mall Plaza Tobalaba y la estación Chile-España, está planeada para el año 2032, mientras que el segundo tramo entre Chile-España y Los Leones debería estar listo en 2033. El costo total de esta nueva línea se acerca a los 1.900 millones de dólares. Pero antes de la 8 abrirán sus puertas a las estaciones de la línea 9, que ya está terminando su tramitación ambiental. Esta tendrá una extensión de 27 kilómetros y contará con 19 estaciones entre Calicanto y Plaza Puente Alto. El tiempo de viaje entre estos dos extremos será de 35 minutos. Se espera que la línea 9 sea puesta en marcha en tres etapas. El primer tramo, entre Bio Bio y Plaza La Pintana con 10 estaciones, está previsto para 2030. El segundo, entre Bio Bio y Calicanto, para 2032. Y el último, entre Plaza La Pintana y Plaza Puente Alto, para 2033. Su ejecución requiere una inversión que asciende a 2.733 millones de dólares. Pero, ¿cuándo comenzará la construcción de estas dos líneas? Línea 8, mira, va desfasada alrededor de un año con la línea 9. ¿Por qué digo eso? Porque esperamos el segundo semestre del año 2025 iniciar las obras de línea 9. Y probablemente, aunque aún no está definido porque va a depender de los plazos de la tramitación ambiental, hacia el segundo semestre del año 2026 ya estar iniciando las obras de línea 8. De un foco de delincuencia a un gran parque, la Comuna de La Reina se prepara para construir un nuevo pulmón verde para sus vecinos. Y son ellos quienes decidirán cómo lucirá. Justo en estos días, en agosto de 2024, los habitantes de la comuna están votando, eso espero, entre tres propuestas finalistas para elegir el diseño que se implementará en este terreno de más de 5 hectáreas. El sitio eriazo, que pronto se convertirá en un parque, fue adquirido por la Municipalidad de La Reina a Aguas Andinas en 2022. Este lugar es famoso por albergar las piscinas de Benjamín Vicuña Maquena, terminadas en 1875 como parte de su plan para mejorar el abastecimiento de agua potable en Santiago, que de hecho ahora están cubiertas con canchas de pádel, lo que ya ha causado polémica, aunque en la alcaldía aseguran que estas instalaciones son temporales y no dañan la construcción patrimonial. Pero bueno, la Municipalidad ha llamado a un gran concurso en que participaron varias oficinas de arquitectos, pero solo tres propuestas llegaron hasta la evaluación por parte de los vecinos. Esta es la propuesta A, que busca recuperar el paisaje original de la Quebrada de Ramón, se centra en la vida familiar, el deporte y la contemplación. Ofrece equipamientos para promover la actividad física y la recreación al aire libre. La propuesta B destaca que el parque se piensa para la familia, con accesibilidad universal, senderos seguros con áreas recreativas para adultos mayores, jóvenes y niños. Su diseño reutiliza el patrimonio existente y lo transforma en una herramienta de adaptación al cambio climático, basado en la naturaleza endémica. Y la propuesta C define el parque como un refugio climático, que integra la vida vicinal con el corredor ecológico de la Cuenca de Ramón, creando un bosque urbano de especies nativas y un afluente que permite el contacto directo con el agua. ¿Cuál de estas propuestas será finalmente realizada? Lo sabremos muy pronto. Una nueva forma de construir ciudad. Así se describe el megaproyecto Ciudad Parque Bicentenario en Cerrías. Una colaboración público-privada, donde el Estado se encarga del Master Plan y las inmobiliarias construyen barrios y conjuntos de escala humana, con viviendas de integración social al lado de un gran parque y todos los servicios necesarios. Su cara más visible y obra estrella es la Vía Panamericana. Pero Ciudad Parque Bicentenario es mucho más que eso. Ahora vamos a conocerla en detalle. El terreno asignado para el desarrollo de este megaproyecto asciende a 250 hectáreas, 70 de las cuales son destinadas a áreas verdes. Durante los siguientes 20 años, acá serán construidas más de 2.700 viviendas. Una de las principales ideas de este proyecto consiste en la creación de múltiples mini distritos, cada uno con su concepto propio y diseño único para diversificar la urbanización y evitar una ciudad monótona. Si les soy honesto, este bello proyecto me recuerda a los barrios de Europa del Norte. Ciudad Parque enfatiza la importancia de los lugares de encuentro como parques y plazas, que constituyen, según el Ministerio de Vivienda, uno de los principales ligados del proyecto. Bueno, lo que ven ahora es solo el inicio, pero así se ve su master plan, que nos permite imaginar cómo lucirá este sector en 20 años más. Mientras tanto, me gustaría destacar dos de sus conjuntos. El proyecto Rambla Bicentenario, creado por la oficina ASL Arquitectos, y Mirador Laguna, diseñado por Álvaro Arancibia y Móvil Arquitectos, con una increíble vista en primera línea a la laguna del Parque de Centenario y una plaza verde interior de más de 3.000 metros cuadrados. Terminamos esta recopilación con otro tremendo proyecto habitacional que está desarrollando Tánica, los autores de uno de mis edificios favoritos de Santiago. Se trata del barrio El Guanaco, en Huechuraba. Su master plan contempla la construcción de edificios de baja altura, con amplias áreas verdes en un inmenso terreno de 150 hectáreas. Y su primera etapa, que incluye cuatro manzanas de edificios de 3 a 5 pisos y 23 townhouses, ya está en Higegosian. El master plan de este futuro barrio fue elaborado por la consultora de diseño urbano danesa Yale Architect, en colaboración con la oficina A más M Arquitectos, que, revisando los barrios colindantes ya existentes, decidieron que es una clara oportunidad para que este sitio creara un lugar más equitativo para las personas, que no solo serviría a sus propios futuros residentes, sino que invitaría a las comunidades vecinas a unirse a través de los espacios públicos. El plan conceptual considera múltiples variedades de vivienda, lo que puede convertir el Guanaco en uno de los barrios de vanguardia y diseño más destacados de la capital. Solo me queda añadir que la inversión necesaria para construir la primera etapa del distrito es de 40 millones de dólares. ¿De quién haga proyecto te gustaría que haga un video completo? Escríbelo en comentarios. Así terminamos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este recorrido. Como siempre, me pueden apoyar dándole like a este video, comentando y haciendo difusión. El botón de super gracias sigue estando disponible por si quieres regalarme un cafecito. Es un aporte voluntario, pero ustedes saben, muy importante para mí. Un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Sin su apoyo, crear estos videos sería imposible. Muchas gracias. Siempre noten la belleza que los rodea. Nos vemos pronto.